Como miembros de la Oquina Cultural, queremos pues rogarle que sea nuestro compadre en este año de Carnaval, de la Oquina de Jueves de Compadres. Queremos que haga el favor de amargar a nuestra boa que ya en esa noche le estaremos presentando. Y con un propósito grande que es mantener nuestra cultura, mantener nuestras tradiciones y eso sinceramente es digno de felicitar, de los felicito a ustedes que siempre estén pensando de esa manera porque no hay mejor cosa para nosotros y para mí personalmente el Carnaval. Carnaval siempre ha sido tan apreciado porque yo entiendo que es para todos. Todo el mundo se divierte, coge un baldecito de agua, le echa a alguien, se divierte, hay inclusive hasta comida, pero es un Carnaval, esta fiesta, que en realidad nos llena de contento y de gusto. Así es que mis felicitaciones y yo de corazón, sinceramente les acepto con todo gusto de ser el compadre de ustedes y me honro de esta designación que ustedes han tenido la bondad de hacerme. Muchas gracias. Quedé marcando la guaguita el jueves, entonces venimos a rogarle hoy día. Le apreciamos mucho, queremos que sea nuestra comadre. Que Dios le pague, que me han hecho vales, porque diga, ¿qué puedo darles? Que Diosito y la Virgen Santísima les ampare y les vea a todos los señores que me quieren, mejor dicho, es por eso que me han hecho vales. De los restos, ¿qué puedo decir? ¿Cómo quisiera llamarle a la guagua? Es que no sé, pues usted, a ver qué es hombrecito o mujercito. ¿Qué quisiera usted que sea, hombre o mujer? Mujer, para yo poder escoger. ¿Cómo se va a llamar a guagua entonces? No, furia, natividad, no dice. Que Dios les pague, que me han hecho vales así. No les he detrás nada, pero bueno, que Dios les pague. Que Dios les pague, que les tenga un día más de vida, tanto ni a ustedes ni a tal familia.